¡Au! Bienvenidos a un video más de ProBase. Esperemos que hayan disfrutado del video de la marcha. La pasamos muy bien. Una vez más venimos con un tema muy importante para todas y todos. ¡Docs! Traemos un tema igual serio e importante, como dijo Ximena. Todos debemos conocerlo y debemos saber de qué se trata para no caer en él. Y este es el tema de homofobia internalizada. ¿Qué es la homofobia internalizada? Es asumir como propios los pensamientos homofóbicos, aunque seas parte de la comunidad LGBT. ¿Tú vas a creer que todos esos prejuicios, mitos y estereotipos que se dicen acerca de la comunidad LGBT son ciertos? Obviamente todos estos negativos. ¿Dónde vemos este tipo de comportamientos? Si entendí bien, es una persona que es homofóbica porque dentro de ellos sienten que pueden ser homosexuales. Entonces como que la manera en la que se dicen a ellos mismos que no son, es rechazando a los demás y haciendo comentarios hacia esas personas. Comentarios homofóbicos. Se reprimen ellos mismos al reprimir a otras personas LGBT. Sí, es como decirle a tú homosexuality, jajaja, me estoy riendo de ti y no pasa nada. Ok. Otra situación en la que lo vemos es cuando uno mismo, tal vez no llega al punto de ser homofóbico, pero sí sientes como culpa, vergüenza y totalmente un rechazo hacia tus sentimientos y hacia quien tú estás siendo. Es por eso que mucha gente cuando se empieza a dar cuenta de su sexualidad o de su identidad de género y no es la correcta, empiezan a decir no, yo no quiero ser gay o no, debo de estar mal de alguna forma, algo está mal conmigo, no, no, no quiero. Y eso yo lo he oído en muchas historias y en mi caso personal sí es una como un repele inmediato a decir no, es que esto yo no puedo ser esto, o sea, no, me va a ir mal, está mal, etc. Sí, es que también eso viene como de cómo está planteada la sociedad, de que tienes que tener tal rol en la vida y tienes que seguir tal camino y si no estás mal y vas a fracasar en la vida. También lo podemos ver en personas que agreden a la misma comunidad siendo parte de la comunidad de estas personas. Yo me acuerdo muy bien de una anécdota que iba caminando en zona rosa y un chico así apenas rozó a boquitín y el dude dijo, ay no, vieja, guácala, 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 que ese tipo de cosas también son agresiones, todo va mal en esa persona. Podemos ver como frases clásicas o que uno llega a escuchar por aquí y por allá, por ejemplo, acerca de drag queens. ¿Qué necesidad de vestirse así? Sobre mujeres masculinas. Uy, seguro quieren ser hombres. Sobre hombres o mujeres trans. Ella es mujer y haga lo que haga va a seguir siendo mujer. Sobre hombres gay por hombres gay. A mí me gustan hombres masculinos, nada de afeminados. La otra muy clásica. Yo soy gay, pero no de esos que se visten como mujer. Y bueno, todo este tipo de frases tristemente vienen casi siempre de un punto donde se acepta de forma exagerada lo masculino y le dan a lo femenino una supuesta inferioridad o rechazan por cualquier tipo de razón a lo femenino. Claramente todo esto viene de una cultura súper machista y súper misógina que hemos traído desde hace muchos años para acá y que todavía no podemos deshacerlos. Si eres un hombre, ¿para qué te vistes de mujer si ya eres el ser supremo de la galaxia? O, obviamente, eres mujer, obvio no quieres ser mujer porque qué oso, qué asco, entonces quieres ser hombre. No, ¿por qué quieres ser hombre? Bueno, ya, este... ¿Qué podemos concluir al respecto? Es un tema muy triste, más común de lo que querríamos. Todo esto como que se nos graba en nuestro cerebro desde que somos pequeños, entonces podemos llegar a tener actitudes de estas en muchas ocasiones sin darnos cuenta. Realmente nos afecta a nosotros como personas porque debemos de ser mejores, nos afecta a las personas a las que nos rodean y pues no está padre, o sea, ser alguien menos solo porque te dijeron desde pequeño que así debe de ser. O hacerte menos a ti mismo, ¿no? O sea, toda esta gente que se repime y vive años reprimida y sin vivir su vida como realmente la siente, tanto se amarga como vive deprimido o deprimida y creo que es una situación que no queremos vivir ninguno de nosotros ni queremos que algún miembro de la comunidad lo pase. Entonces, creo que como mensaje final todavía podemos revertir un poco esta situación. Simplemente primero hay que saber si alguno de nuestros conocidos o nosotros mismos tenemos ese tipo de comportamientos. ¿Sabes de alguien que tiene este tipo de actitudes? Pues hacerle notar que no está bien, ¿no? Y que al final de cuentas dañan a la comunidad y si realmente se pone a pensarlo también lo dañan a él, ella. Hay necesidad de ir haciendo a alguien menos solo porque te dijeron que no estaba bien. Otro punto que yo quiero recalcar es que muy lentamente, muy lentamente, vamos rompiendo como este tipo de reglas de género que nos imponen. Puedes vestirte un poco más masculino y no necesariamente es malo. Si se ha ido lentamente haciendo este tipo de cosas, seamos esa generación que dice no importa lo que seas, solo vive feliz. Exactamente, hacer un cambio en nosotros mismos o intentar hacer un cambio en los demás, si sabes de alguien que lo haga o se comporte así. Creo que lo único que queremos es que ustedes se den cuenta de este tipo de situación, que pasen en el mundo, que hagan conciencia y que actúen al respecto. Y pues nada, tratemos de que esta sociedad y la comunidad sea cada vez más armónica y más feliz en general. Eso fue todo de este importantísimo tema que como ya se ve, todos debemos de seguir y de seguir luchando por ello. Compartan este video para que la gente sepa que es esto, mucha gente no lo sabe. Y mucha gente no sabe que lo hace. Exacto. Compartan, suscríbanse, comenten, no saben que nos gusta responderles y suscríbanse. Denle like, muchos likes. Y nos estamos viendo la siguiente semana en este bellísimo canal. Pero veis, peace out. ¡Gracias!